bueno continuamos con lo mismo si la verdad si está bonito entonces solo Yasmin anda conmigo ay que bonito mira te vale una foto que bonito se ve ay yo imagínate te tiras ahí Yasmin será que te comen será que te comen Yasmin son dos allá solo uno había vamos a ir a ver que hay por allá no son pingüinos va son focas ay que bonito se ve ay mira aquí si está limpio mira solo es una verdad no hay andan otras venas de arriba ahí está si salió mira ay que hermosa no toquen eso no iban a tocar eso son bonitos son focas son focas se metió al agua se metió al agua se fue ¿dónde estarán? sin duda no se quedaron hasta allá entonces ya vamos a ver allá a ver si los cachamos bueno pues aquí tenemos lo que es una araña creo que y abajo no sé qué es lo que hay estamos en el espacio de los animales peligrosos ¿qué? ay que bonito este es el espacio de los animales pitombola mira qué bonito se ve vamos a ir a ver qué hay más allá hay más grandes ¿qué es? quiero ver ah es una verdecita una colera verde si mira son los animales más grandes bueno amigos estamos acá donde está el área de los de las serpientes de las serpientes vean wow ¿no ves eso? qué gracia qué gracia se los come me imagino se los come ahí están las rojas no 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 es roja es una masacuata está roja está roja por la luz que está ahí ves bueno pues es que aquí está súper oscuro eso qué no la cachas no la cachas tal vez por ahí está allá allá está por allá está vean amigos sé que hay otra también esa es pitón sangre ¿cómo está? está pequeña muy chiquitilla sí está muy pequeña es una chichicúa ¿dónde está? ahí está allá está mira ven qué grande se ve amigos espero que les vaya a gustar mucho ese vídeo que nosotros estamos haciendo y la verdad se ven súper lindos es bien chiquita ¿verdad? sí chiquitilla víboras de qué? pestañas víboras de pestañas víboras de pestañas ¿dónde está? anaconda anaconda por ahí debe estar a ver son las mismas de las que estaba en el centro sí va ¿no? sí son las mismas a ver que se acaba con el vidrio miren miren ahí ahí es el vidrio ¿dónde? allá a la vean amigos aquí está caminando una vean qué bonito se ve y de este lado no sé qué habrá y amigos aquí estamos en el varano del Nilo es una iguana creo está cambiando de color vean qué bonito se ve se ve oscuro y aquí tenemos otra serpiente vean ahí está vean está súper lindo y aquí no sé qué hay de este lado ¿qué? allá están las chicas ve y este es creo que es una tegua argentino acá dice el nombre son dos vean son tortuguitas chiquitas cambian de color miran son veces que tiene camaleones pero ¿dónde está? no lo cachamos cambian de color le siento amigo si se ve de noche ¿qué es? ¿qué es? mira está como en está verde creo que está en verde no está como entre la raíz del tronco que se quiera ¿dónde está? sí va es un rey de california ¿no es venenoso? no que te pique jajaja ¿dónde está? es una víbora castellana y ahí están las cigüeñas y ahí están las cigüeñas vean las cigüeñas ¿verdad? no son tus lagartos ¿túmanes una foto? espera qué bonitos se ven amigo y aquí están todos ¿ve? hay un lagarto ¡mira! vean vean las tortugas qué bonitos allá está el lagarto el cocodrilo casi no lo ven amigos pero allá se miran y la verdad está bonito bueno pues también fue un gusto fue un gusto de ver todos estos animales ¿verdad? y la verdad están súper bonitos acá son las áreas de los de las serpientes donde salimos y en el otro video que hice estaban las áreas de los pescados y la verdad estaban súper bonitos bueno pues allá van a ver lo que son las familias que venimos todo el grupo bueno amigos aquí están los cocodrilos vean qué bonitos se ven están preciosos hay tres tres cocodrilos y de este lado ah era lo mismo bueno pues fue un gusto de haber conocido a la aurora ¿verdad? sí así fue un gusto de haber conocido a la aurora ¿verdad? así fue un gusto de la aurora los niños vinieron a disfrutar a ver ¿están felices? sí entramos todos entonces acá están los cocodrilos vean qué grandotes se ven y bueno pues amigos espero que les vaya a gustar este video adiós y nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós